Y es que me enseñaste a caminar, tú me enseñaste a tropezar, a superar mis caídas, con mi vista siempre hacia arriba. Y es que tú, señor, señal de vida y esperanza, es que eres mi mejor alianza. He tenido mil tropiezos y hoy gracias a ti yo me levanto cambiando de pobreza, rico sonrisa por llanto. Aunque el enemigo venga con su abrigo, estoy consciente que cobija con navajas, doble filo, no me dejo. Todos los días sonrío al espejo porque veo un super guerrero y grito, ese es mi reflejo. Y hoy doy gracias por un día más, porque con su manto me ha librado de toda maldad. Nunca dejaré que me atrepe, tu cara es maliciosa, hoy te recibe, sé que vienes con fama, dinero y otra cosa. Nunca dejaré que me atrepe, tu cara es maliciosa, hoy te recibe, sé que vienes con fama, dinero y otra cosa. Y es que me enseñaste a caminar, tú me enseñaste a tropezar, a superar mis caídas, con mi vista siempre hacia arriba. Y es que tú, señor, señal de vida y esperanza, es que eres mi mejor alianza. En el bajo mundo tenía conexiones, para tener fama, dinero, carro y mansiones. Talento pa' llegar a lograr a mí con mis canciones y pala pa' tener importantes posiciones. Pero Dios me enseñó que hay cosas mejor que esas, que nada se compara con toda su grandeza. Que aunque yo haga planes, la vida da sorpresa y pa' lo que nace doblado en su tronco endereza. Las caídas y los tropiezos no me derrumban, solo me hacen más fuerte, eso tú me enseñaste. Aunque la maldad a veces me confunda, no pierdo la esperanza, de ti no voy a alejarme. Y es que me enseñaste a caminar, tú me enseñaste a tropezar, a superar mis caídas, con mi vista siempre hacia arriba. Y es que tú, señor, señal de vida y esperanza, y es que eres mi mejor alianza. Tú me enseñaste a que cuando me caiga que me levanta, que siga caminando con mi vista hacia adelante. No deja de que hay comentarios de la gente, perturbe mi mente, yo sigo pa'l frente. No me destino, yo sí que estoy puesto pa' lo mío. Si Cristo va conmigo, no hay que morar el enemigo. Aunque venga con fama, dinero y mucha prenda, le digo al enemigo que el Señor te reprenda. Lo sigo, le doy gracias a Dios porque estoy vivo, por eso voy en la calle ando todo el tiempo positivo. Su palabra me ha enseñado el camino, por eso voy corriendo a mi profético destino. Y yo sé que el diablo no se cansa, y con mi fe en mis manos como lanza. La lanzaré y lo venceré, porque Jesucristo es mi mejor alianza. Y yo sé que el diablo no se cansa, y con mi fe en mis manos como lanza. La lanzaré y lo venceré, porque Jesucristo es mi mejor alianza. Y es que me enseñaste a caminar, tú me enseñaste a tropezar. Y a superar mis caídas, con mi vista siempre hacia arriba. Y es que tú, Señor, Señor de vida y esperanza, es que eres mi mejor alianza. Porque aun si el árbol fuera cortado, aun queda en él esperanza. Y retoñará y dará su fruto, esto lo establece la palabra de Dios. J-14-7, estos fueron de O-U-N-E. J-A-T-E-L-A-T-I-D-O-T-O-O-S-R, el instrumento. Chris, el sonido. Antídoto Music. Y esto es Trilogía, DJ Blaster. Agárrense, que venimos fuertes con la bendición de Dios. Oh.